cómo montar frases en español aprenda ahora muy bien vamos a hablar sobre el verbo ir el verbo ir el verbo ir es un verbo como en portugués un verbo fácil de entender sin embargo hay algunas características importantes que me gustaría compartir contigo veamos observa aquí tenemos dos partes dos partes dos columnas con el verbo ir la primera columna dice yo voy tú vas él va y la segunda yo fui tú fuiste y él fue ¿até cuándo se va a ficar con esta historia de entiendo mas no falo? Conhece a mi curso español 21 link en la descripción del video tenemos dos columnas aquí la primera columna que corresponde al presente de indicativo y la segunda columna que corresponde al pretérito indefinido o sea presente versus pasado y me gusta colocar esto aquí en contraste en comparación una conjugación al lado de la otra para que tú rápidamente adquieras la habilidad de tener las dos partes en la mente en un mismo instante observa yo voy presente yo fui pasado mira yo fui se escribe igual que en portugués ¿está bien? tú vas y tú fuiste tú vas ese tú es con acento gráfico con tilde tú vas sería vos se va y tú fuiste vos se fue mira yo fui y tú fuiste ahora tercera persona que puede ser él ella o usted mira en este caso con lo que él va sería él y va y en el pasado él fue ¿está bien? sería él y fue entonces ahora vamos a repetirlo de forma vertical repite yo voy tú vas él va segunda columna repite yo fui tú fuiste él fue entonces aquí ya conseguimos hacer algunas correcciones muy importantes por ejemplo decir o escribir en un texto yo fue exactamente equivocado porque yo fui fue es para la tercera persona esto es un grano bastante común y que veo con muchísima frecuencia en las redacciones que yo diariamente corrijo veamos vamos a unas frases dice yo voy a una fiesta mira aquí tenemos nuestra primera frase un poquito larga dice yo voy a una fiesta yo voy a una fiesta yo voy a un restaurante en la clase anterior nosotros vimos que una y un corresponden a una y un yo voy a una fiesta y yo voy a un restaurante repite estas frases porque es importante que tú repitas vamos yo voy a una fiesta yo voy a un restaurante muy bien ahora vamos a repetir otras dos frases que tienen que ver con el pasado mira yo fui a una fiesta yo fui a una fiesta yo fui a una fiesta y la otra frase es yo fui a un restaurante yo fui a un restaurante muy bien estamos hablando del presente y del pasado y estamos viéndolo de forma comparativa ahora yo quiero que tú aprendas esto de aquí observa tenemos algunas palabras que son marcadores temporales algunas palabras que tienen que ver con el pretérito mira la primera palabra es ayer que significa onten ayer después tenemos la palabra ante ayer que significa anteonten la semana pasada el mes pasado el año pasado todas estas palabras son marcadores del pretérito que es bueno que tú conozcas está bien ayer ante ayer la semana pasada el mes pasado el año pasado una observación importante aquí tienes que tener mucho cuidado con la palabra pasado porque es muy frecuente también en el momento en que yo hago la corrección de las redacciones que hay muchísimos alumnos que continúan escribiendo palabras con doble s y recuerda no existe en español palabras nativas con s s esa doble s en español no hay está bien repite ayer ante ayer la semana pasada el mes pasado perfecto vamos ahora a una frase presta mucha atención ayer fui a un restaurante de comida japonesa otra vez ayer fui a un restaurante de comida japonesa mira esta letra jota se pronuncia como eje eje entonces sería de comida japonesa muy bien hablando de comida japonesa estamos hablando de culinaria por eso observa esto comida peruana la famosa comida peruana pero también podría ser comida italiana comida china no se dice comida chinesa comida árabe a ver vamos a practicar esto la pronunciación es muy importante repite comida peruana comida italiana comida china comida árabe un detalle un detalle que hace toda la diferencia en el momento de de pronunciar las palabras es esa terminación aquí de peruana en portugués tú dirías peruana italiana colombiana pero en español esa terminación ana o la terminación ano es una terminación abierta no se dice ano o ana se dice ano o ana entonces no es comida peruana es comida peruana comida peruana comida italiana de acuerdo pero anota eso eh muy bien vamos a continuar y recuerda tienes que quedarte hasta el final del video porque porque tú vas a ver que con todo lo que estamos viendo vamos a construir un texto grande se siente frustrado con su español te convido a conocer mi curso español 21 link en la descripción del video perfecto dice el restaurante fue inaugurado la semana pasada podría decir también el restaurante fue inaugurado el jueves que sería la quinta febrero la quinta febrero pasada podría decir también el restaurante fue inaugurado hace un mes hace un mes hace un mes podría decirlo también no habría ningún problema o podría decir el restaurante fue inaugurado recientemente a ver vamos a repetir estas frases acompáñame el restaurante fue inaugurado la semana pasada muy bien ahora repite esta frase el restaurante fue inaugurado el jueves el restaurante fue inaugurado hace un mes el restaurante fue inaugurado recientemente perfecto prosigamos fui con mi familia fui recuerda yo fui tú fuiste él fue cuando digo fui con mi familia me refiero a la primera persona a mí fui con mi familia con se escribe con n y no con m final como ya lo vimos en el video anterior mi familia mi familia ese mi es el posesivo que aquí significa me o miña cuando quiero decir me o miña yo digo mi mi familia está bien repite fui con mi familia pero si digo fue con mi familia también podría decir fui con mi esposa con mi novia con mis amigos observa que el uso del mí y del mis mi esposa mi novia mis amigos repítelo con mi esposa no es esposa no es esposa es esposa esta letra s nunca tiene el sonido de z nunca siempre será como ss con mi esposa con mi novia con mis amigos muy bien prosigamos a mí me gusta a mí me gusta sería el gusto mucho cuidado porque este verbo se utiliza mucho tú vas a utilizarlo bastante en todo momento y la mayoría de las personas lo utiliza mal prosigamos a mí me gusta a ti te gusta y a ella le gusta a ver hablemos un poquito aquí sobre el verbo gustar aquí el verbo gustar está como jugado en el presente a mí me gusta este verbo gustar es un verbo muy importante porque se utiliza en todo momento en que tú hablas sobre gustos o preferencias y es importante también porque gran parte de los errores de los alumnos brasileños viene al conjugar este verbo porque la tendencia del alumno brasileño es decir yo gusto o yo gusto de y eso en español no está bien eso está mal en español yo no digo yo gusto yo digo me gusta o a mí me gusta observa a mí me gusta sería un gusto a ti te gusta sería você gosta a ella o a él o a usted le gusta sería ella ella gosta él gosta o señora señora gosta está bien las tres frases aquí están en presente a mí me gusta a ti te gusta y a ella le gusta ahora estas mismas tres pequeñísimas frases como sería en el pasado mira a mí me gustó sería yo guste yo guste no se dice yo guste se dice a mí me gustó a ti te gustó sería você gustó a ella le gustó sería ella gustó mira qué interesante vamos a repetir estas frases porque son de muchísima importancia repite a mí me gustó a ti te gustó a ti te gustó a ella le gustó muy bien y ahora quiero trabajar contigo un poquito más del entendimiento de la palabra pero mira palabrita pero es una conjunción adversativa lo que en portugués sería más no cuando vas a dar una otra idea unidad diferente una oposición más en español vas a decir pero pero no confundir con perro que el animal luego cachorro perro con dos doble r pero es apenas con una r si pero más observa y ahora vamos a entrar ya a una explicación un poquito mejor observa ahí ayer fui a un restaurante de comida japonesa que fue recientemente inaugurado fui con mi esposa a ella le gustó me gustó mucho pero a mí no tanto a ti cuando se va a ficar con esa historia de intento más no falo con este concurso español 21 link la descripción del vídeo otra vez voy a repetir el texto acompaña la construcción aquí porque tú estás viendo cómo fue la arquitectura para llegar hasta este punto ayer fui a un restaurante de comida japonesa que fue recientemente inaugurado fui con mi esposa a ella le gustó mucho pero a mí no tanto entonces estoy queriendo decir que a mi esposa le encantó pero a mí no me gustó mucho no me gustó tanto ya vamos a ver por qué observa el ambiente el ambiente era muy agradable mira tenemos aquí un adjetivo agradable el ambiente era muy tranquilo el ambiente era muy tranquilo el ambiente era muy ruidoso ruidoso cuidado con esta r práctica r práctica ruidoso el ambiente era acogedor esta palabrita acogedor es en portugués aconseganche aconseganche muy bien vamos a repetir el ambiente era muy agradable repite la frase repite el ambiente era muy tranquilo el ambiente era muy ruidoso el ambiente era acogedor muy bien prosigamos la comida era muy buena la comida era muy buena muy tuboa podría decir la comida era muy mala muy mala muy tujuín muy mala podría decir también la comida no tenía sal la comida no tenía sal podría decir incluso la comida estaba fría mira cómo se escribe estaba fría o podría decir la comida era muy muy grasosa la comida era grasosa que era gordurosa mira cuántos adjetivos dentro de la arquitectura de esta frase mira la comida era muy buena muy mala no tenía sal estaba fría era grasosa entonces mira con esas derivaciones si te estoy dando varias opciones aquí tú puedes puedes tener diferentes textos 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 eran, mira cómo se escribe eran, E-R-A-N, los precios eran razonables, razonables, recuerda la letra Z, vas a pronunciar como S, S, razonables, los precios eran muy caros, los precios eran carísimos, cuidado porque no existe S, S, precios eran carísimos, los precios eran costosos, costosos, muy caros, exorbitantes, cuidado en la pronunciación de esta palabra, exorbitantes, como si fuera KS, repite, exorbitantes, precios astronómicos, vamos a repetir las frases, los precios eran muy baratos, repite, los precios eran razonables, los precios eran caros, los precios eran muy caros, los precios eran carísimos, los precios eran costosos, los precios eran exorbitantes, exorbitantes, costosos significa que cuesta mucho, que es carísimo, y exorbitantes, que es una cosa astronómica, súper caro. Y ahora vamos a ver cómo quedó finalmente nuestro texto. Se siente frustrado con su español? Te convido a conocer mi curso Español 21, link en la descripción del video. Dice, ayer fui a un restaurante de comida japonesa, que fue recientemente inaugurado. Fui con mi esposa y a ella le gustó muchísimo, pero a mí no tanto. El ambiente era muy agradable y la comida muy buena, pero los precios eran exorbitantes. Mira, este texto que aparentemente la persona ve y dice, oh, es un texto que está muy bien escrito, pero tienes que darte cuenta que para llegar a ese texto yo tuve que formar, tuve que montar algunas piezas como si fuese un rompecabezas, como si fuese un quebrecabezas. ¿Te das cuenta? Entender esta arquitectura, cómo se encajan las frases, es una cosa importante y es el objetivo de estos videos que estoy haciendo. Para finalizar, vamos a repetir. Quiero que tú repitas línea por línea. Primera línea, repite. Ayer fue a un restaurante de comida japonesa, que fue recientemente inaugurado. Fui con mi esposa y a ella le gustó muchísimo, pero a mí no tanto. El ambiente era muy agradable, la comida muy buena. Pero los precios eran exorbitantes. Muy bien. Te pido que tú anotes esa frase, la anotes y que tú hagas modificaciones. Hagas modificaciones. Entonces, el objetivo, como ya te dije, de este video es darte esta práctica para que tú empieces a construir frases entendiendo la secuencia lógica de la arquitectura de estas frases. ¿Está bien? Bueno, eso ha sido todo. Quiero saber tu comentario si el video te ha gustado o no, para que así yo pueda hacer más videos de esta serie. Si tú me dices, Lucho, los videos me gustan mucho, entonces yo voy a hacer más videos parecidos como este. Si tú me dices, Lucho, estos videos no me gustan, entonces yo paro de hacerlos. Eso ha sido todo. Un fuerte abrazo. Chao y cuídate.